Antes nadie me escribía, antes ninguna quería Pero eso mismo que hablando de mí yo veía Te cabrón, ¿verdad? No te voy a mentir Ahora están pendientes a mí Pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, yeah, yeah Desde que nos encendimos, todas las gatas quieren kiss Y aunque tú le des pa' abajo, ella termina encima en mí Ahora están pendientes a mí, pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, yo sé Tengo un pelo envidioso, baby, no te voy a mentir Con los que yo ando, me nacieron pa' morir Ahora están pendientes a todo lo que hago Cuánto gano, cuánto gasto, cuánto pago Yo no soy pendejo, pero a veces me hago Porque siempre el más que critica está pelado y es el más vago No creyeron, mames, melón, colorado con el pañuelo Nadie me quita el sueño haciendo chavo me desvelo Bad bitch, ahora quieren con canelo Y qué cojones, tu puta fue una que mordió el anzuelo Me escriben y el leído se quedan pales Se pasan mamandillos que los tengo leídos, conozco sus males Soy el culpable de que mi familia vive estable y no hable nadie Pa' después no tragarme la mierda que hable, Mickey Wall En la disco, la movie, el normal ya No prendan botella que la manda a pedir la pagá Que en paz descanse tú el que no está Y voy a seguir fronteando pa' que los haters se muerdan más ¿Por qué? Ahora están pendientes a mí Pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, yeah, yeah Desde que nos encendimos todas las gatas quieren kiss Y aquí tú le des pa' abajo y ya termina encima en mí Ahora están pendientes a mí, pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, oh sé Que tengo un par de envidiosos, baby, no te voy a mentir Con los que yo ando, me nacieron pa' morir, oye Pa' morir, antes todas querían irse y ahora se quieren venir, cabrón Si salen los demonios, te vas a tener cunjín Y como dice Mikey Woo No te voy a mentir Ahora prendemos todos los Phillies a la vez Y más de una vez Ahora se ponen cuatro y son más de tres Si esto fuera un Instagram, tú fuera un fucking TV De lo que tú cobré en ocho horas, yo en una me lo gasté Tú no tienes ni casa, no me hables de cuarto No soy Chavia, pero ella le di contacto Ando cobrando regalías con canciones que ni canto Y me dieron trescientos mil en adelanto Si quería el número exacto La movía normal, ya tiene la botella prendida y la baby a pagar Ey, ya no hace falta quien no está Y voy a seguir fronteando pa' que estos cabrones me odien más Porque ahora están pendientes a mí Pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, yeah, yeah Desde que nos encendimos, todas las gatas quieren kiss Aunque tú le des pa' abajo, ella termina encima en mí Ahora están pendientes a mí, pendientes a mí, pendientes a mí Ahora están pendientes a mí, oh, sé Tengo un par de envidiosos, baby, no te voy a mentir Con los que yo ando más nacieron pa' morir Me sigue o no me sigue todavía La presión El OG, ey Jeyco, J. Cortés Make it what? Make it what? Ver indicando a J. Cortés What up? La presión con el OG Ver indicando a Yanjo The Secret Panda Aunque yo ando más How's it, how's it, how's it, how's it, how's it, how's it Y entre nosotros All eyes on me Lo van a hacer To' los ojos de estos cabrones, si me uno ahora, ja aje, je, je O no se supone Gracias.